¿Qué tal amigos? Buenas noches, exactamente son las nueve o siete con veinticinco minutos con cuarenta segundos. Amigos, amigas, después de arduo trabajo que hemos tenido, vamos a darles a conocer los hechos importantes que se van generando a través de Fidesoruro en ochenta y ocho punto nueve. Vamos en esta noche con el resumen o cuarenta y ocho horas de la segunda explosión, continúa la incertidumbre sobre qué o quiénes lo provocaron. Esta mañana comerciantes del sindicato de la señora Ana Fernández, fallecida con toda su familia, se movilizaron. Escuchemos a una de sus dirigentes precisamente en esta movilización. Yo soy vicepresidenta del sindicato mixto de comerciantes minoristas, damas anexas política, en el cual la señora Ana Fernández era socia de nuestro sindicato. Lamentablemente el día sábado fallece, fallece conjuntamente con sus hijos y con sus niegos. Es por eso que nosotros nos encontramos en las calles pidiendo a nuestras autoridades que se aclarezcan estas muertes. El día martes nuevamente se suscita una explosión donde nosotros como comerciantes estuvimos haciendo la vigilia. Estaban las policías, estaban peritos, pero ni a eso se respetaron y en ese momento hubo la explosión donde callesan cuatro personas más. Es por eso que nosotros estamos nuevamente en las calles pidiendo seguridad ciudadana a nuestras autoridades. Igualmente estuvieron en esta movilización presentes los familiares de la gente que resultó herida en la explosión del sábado. Queremos que se esclarezca lo que ocurrió. Pedimos justicia, decían una de ellas. ¿Qué pasa si las mujeres se han perdido la vida? ¿Ahora pide justicia? ¿Qué pide? A ver, coméntanos. Quiero que no encuentre al que lo hizo eso, porque yo no lo sé nada. Yo me llevé todavía lunes. El día de la mañana llegué de Santa Cruz. El fiscal departamental respondió a la movilización de las comerciantes. Las personas a quienes ahora se les ha imputado es el producto de que estaban pasando en el vehículo supuestamente en el que estaban personas colombianas o peruanas, como se ha dado a entender, ¿no? Estaban en el vehículo Vitara Verde juntamente con sus dos hijos. Y ese al pasar es donde también ellos han sido parte de víctimas en este, que se puede llamar parte de víctimas, porque en la explosión han sido interceptados. Por eso el carro, el vehículo ha sufrido algunos deterioros y daños, ¿no? En el aspecto material. Pero de las requisas se ha podido establecer que se tenía el porte de municiones. Entonces, por eso justamente se les ha procedido imputar por el ilícito de tenencia ilegal de municiones. Es una pareja, ¿no? Es una pareja. Siete con veintisiete minutos con treinta y dos segundos. La gobernación de Ruro declara duelo departamental tras la muerte de doce personas en los dos hechos violentos, que además dejó varios heridos en la explosión del sábado de carnaval y el martes de Chaya. Víctor Hugo Vásquez, gobernador de Ruro, sobre este tema expresó. Queremos expresar con absoluta sinceridad, primero que nos declaramos en duelo. Nos declaramos en duelo porque hemos perdido a doce de nuestros hermanos. Pero además, ratificamos nuestra unidad. Las uruguayas 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 estamos unidos para enfrentar y vencer cualquier riesgo que se nos presenta. Y en eso estamos trabajando conjuntamente las autoridades legalmente establecidas y las instituciones sociales y productivas legalmente establecidas. Vásquez emplazó a las autoridades a establecer estos eventos violentos y pidió que se siente un precedente para que nadie vuelva a delinquir, además de pedir que este tema no se politice. Emplazamos a las autoridades llamadas por ley, a la Policía Boliviana, a la Fiscalía a concluir la investigación en el menor tiempo posible porque las uruguayas uruguayas queremos saber cuál ha sido el origen de estas dos excursiones. Quienes son responsables queremos que se aplique la máxima solución de nuestra Constitución Política del Estado y nuestras leyes. Queremos que se siente un precedente para que nadie vuelva a delinquir. Y estamos hablando, por un lado, de la delincuencia de aquel o de aquellos que han dejado el explosivo. Y por otro lado, estamos hablando de la delincuencia de las redes sociales, que ha sido catastrófico en el Departamento de Oruro. Tres, pedimos a la oposición no politizar. El corso infantil fue suspendido. También los residentes de la provincia Inquisive, en Oruro, decidieron suspender el hachanata de tentaciones. Eloy Choque, presidente del Centro de Residentes de Inquisive, con el detalle. Escuchamos. Muy buenos días a la prensa y agradecerle a todos los presentes. Mire, nosotros como Centro de Residentes de la provincia Inquisive, que se realiza cada año tras año lo que es hachanata de tentaciones, zona norte, nos solidarizamos como Centro de Residentes de la provincia Inquisive, en lo que es sucedido el día sábado de la entrada de carnavales, el martes de Chaya, que han sufrido nuestros hermanos mismos de la provincia Inquisive, que es el don Demetrio Hacaña, que está hospitalizado. Toda su familia, incluso ha perdido uno de sus hijos. Y por eso, por tal razón, nosotros nos solidarizamos y suspendemos lo que es nuestra hachanata de tentaciones, zona norte, aquí en la ciudad de Oruro. Bien, y por la otra parte, agregó que además Demetrio Hacaña y su familia afectada por la explosión del martes, son paisanos y por lo mismo están también de duelo. Escuchamos, o estamos haciendo todo para colaborarles específicamente. Miren, nosotros estamos pidiendo que se esclarezca esta parte, y aparte de nosotros, estamos haciendo un aporte, como se dice, a nuestro favor, a nuestro compañero de Mecho Hacaña. Ojalá Dios mediante pueda recuperarse, porque está en estado muy delicado, en estado de coma, como en terapia intensiva. Por tal razón, nosotros como dirigentes nos estamos solidarizando, estamos encaminando, estamos haciendo un aporte, todo aquello. Nosotros conformamos, incluso, en lo que es el centro de residencia de la provincia, inclusive, un campeonato también tenemos. El campeonato más grande de aquí, de la ciudad de Oruro, conformamos de ciento equipos, ciento sesenta equipos. Entonces, todo aquello nos estamos solidarizando, haciendo el aporte para que nuestro compañero de Mecho Hacaña pueda salir del hospital. Siete con treinta y cuatro minutos con quince segundos, amigos, amigas, lo que sí no dan un brazo a torcer son las comparsas del sur. Esta mañana señalaron que seguirán con sus actividades de devoción de la Virgen del Socavón. El presidente de la Asociación de Comparsas de Tentaciones, Foroilán Fulguera, hacía conocer precisamente esta determinación. Escuchamos. Y por eso, el día de anoche, nos hemos reunido todos los pasantes de la zona sur, de la zona este, para hacer conocer que nosotros somos también el patrimonio del departamento de Oruro, gracias a la ley veinte ochenta y uno del diecinueve de abril del año dos mil, pero nunca hemos tenido apoyo de las autoridades en el departamento de Oruro, ni a nivel nacional. En tal sentido, son los pasantes en este caso, son los prestes, cabecillas de las diferentes comparsas, de que también erogamos diferentes gastos en cada uno de nuestros conjuntos, bandas, nuestros locales. Y en tal sentido, hemos determinado que las fiestas de tentación, la despedida, van a seguir este domingo, este fin de semana, porque nosotros tenemos y queremos la bendición de la Mamita Virgen del Socavón. Y nosotros esta devoción lo hacemos con mucho cariño, y pedimos siempre que a nuestro departamento que nos unamos, que siempre ya haya esa paz. Lamentablemente están creando mucha susceptibilidad, en tal sentido, la asociación de comparsas, juntamente con todas las comparsas del departamento de Oruro, estamos nuevamente retomando, para que también este fin de semana, es la despedida, como hizo la entrada del carnaval. Consultado sobre las actividades que llevarán a cabo este fin de semana, Fulguera brindó el siguiente detalle. Mamita Virgen del Socavón, después el recorrido correspondiente en la zona sur, en la zona este, y las demostraciones van a ser en el Tagarete, y lógicamente también en la Barua, en la avenida Barua, para que también puedan demostrar también las comparsas, que vienen de las diferentes provincias del departamento de Oruro, y también los visitantes, que seguramente van a estar aquí, alegrando en este caso las despedidas, de nuestro carnaval, que es San Ruejo, a nivel nacional y a nivel mundial. Todos van a participar, no hay elegibilidad. ¿Cuántas comparsas tienen? Sí, somos siete comparsas, cinco en la zona sur, y dos en la zona esta. Como era de esperar, tras esas determinaciones, les llevaron una serie de críticas, una oyente, la señora Angélica Álvarez, lamentó esta actitud. Bueno, era de esperar esta decisión del señor Florilán Fugera, en representación de sus comparsas de la zona sur, no es algo sorprendente, actitudes tan egocéntricas, son las que caracterizan prácticamente la funcionalidad de esa zona, ¿no? Debemos considerar que no podrían ser representantes orureños ellos, porque, mire, ayer nosotros, mire, estamos en Oruro, velando a nuestros muertos, todavía impactados por toda esta situación de las explosiones y los heridos, y Cochabamba fue la primera ciudad que tomó la decisión. Otro oyente, la señora Gabriela Martínez, sobre esta posición, sobre la asociación de comparsas, se caracterizaba a su parecer. Van a tener corazón y estar junto con los familiares mostrando el dolor. Uno de los que me molesta, más que todo, es que utilizan la mamita del socavón en nombre en vano. Les pediría, por favor, que no levanten el nombre en vano de la mamita, porque hacen un daño. Y si dicen que es devocionario, que lo declaren, que sea ley seca. Así vamos a evitar todo, y que solo sea ver. Pero igual así, estaría mal. Y con respecto, señorita, con lo que pasemos carnavales de Oruro, en segundo uno de peregrinación, yo, en mi opinión, les pediría a los gobernantes, a las personas encargadas, a los de la AFO, que hagan una nueva ley para todos los conjuntos, canzarines, bandas, para que no consuman bebidas alcohólicas, para que cualquier participante integrante de alguna banda que se lo ve que está tomando alguna bebida alcohólica, se lo sancione al año. Siete con treinta y ocho minutos con veintinueve segundos. Vamos retornando de la pausa, cuando exactamente son las siete con cuarenta y dos minutos. Retornamos de la pausa, amigos, amigas, vamos con más de percusiones, y el alcalde municipal, Edgar Bazán Ortega, alimentando también la posición expresada por la asociación de comparsas de tentaciones, y anunció que esta tarde, en reunión, que si eso se sostendrá, les pedirá que reflexionen. Esto manifestaba concretamente el alcalde municipal, escuchamos. Mira, esta tarde se tiene una reunión, no con la asociación de comparsas, no, de tentaciones, no, del sector sur, norte y este. Ayer el alcalde tomó una determinación de suspender toda actividad, porque estamos en luto, estamos enlutados por los acontecimientos de este fin de semana, pero también he tomado conocimiento en los últimos minutos de que el Consejo Municipal, en su sesión ordinaria del día de ayer, ha tomado la decisión de suspender toda actividad. Entonces, en mi criterio, se tiene que suspender las actividades de tentaciones en la ciudad de Oruro por motivos exactamente de solidaridad, naturalmente, por estos últimos acontecimientos acaícidos en la ciudad de Oruro. El alcalde municipal, Edgar Basen Ortega, recibió a los medios de comunicación en su domicilio particular, toda vez que se encuentra recuperándose del accidente sufrido el pasado miércoles en la inauguración del teleférico. explicó cómo sucedió este incidente y anunció que, aún así, en circunstancias como se encuentra, continúa desempeñando sus funciones. Una vez que pasó el acto central, recorrimos las instalaciones y, naturalmente, por tan cantidad de gente que todos querían abordar las primeras cadenas para dirigirnos hacia el monumento escultúrico de nuestra Virgen del Socavón. Entonces, con tanta mala suerte de que estaba pisando al filo de la acera donde, bueno, pisé en falso. ¿No? Y caí con todo mi peso en mi pierna izquierda y, naturalmente, con tanta mala suerte que, en realidad, he tenido una fractura, ¿no? Una fractura en mi pie izquierdo, naturalmente. Ese aspecto ha sido resuelto el pasado jueves y ha sido sometido a una intervención quirúrgica a cargo del doctor Iván Torrico, un joven profesional urbeño que ha resuelto esta lesión. Naturalmente, hoy llevo yo una célula de yeso y, naturalmente, tengo que estar sin pisar por lo menos tres semanas. Ya pasaron una semana, pero estamos trabajando, lo estoy haciendo en mi domicilio particular. Naturalmente, ya a partir de la próxima semana vamos a instalar una oficina para el alcalde municipal en el edificio de obras públicas. Naturalmente, vamos a seguir atendiendo a toda la población orureña. Varias instituciones locales a la cabeza del gobernador de Oruro se reunieron en la mañana de hoy y decidieron ponerse en campaña para recolectar ayuda para los afectados de las explosiones registradas en Oruro el sábado y el martes. Sobre esta reunión, el presidente de la brigada parlamentaria de Oruro, diputado Jaime González, hacía conocer este detalle. También hemos determinado hacer, en realidad, una campaña fundamentalmente para la compra de medicamentos para los heridos, particularmente, se encuentran en diferentes nosocomios, tanto a nivel de la ciudad de Oruro así como también de la ciudad de La Paz. para este aspecto se va a aperturar una cuenta que va a estar a cargo de Ceres y para la apertura de esta cuenta vamos a, en las próximas horas, invitar también al obispo de Oruro así como también al defensor del pueblo para que sean como personas de fiscalización y vayan al objetivo fundamentalmente todo lo que se va a recolectar en materia particularmente ya sea en dinero efectivo y vaya al objetivo va a ser una campaña corta que va a ir directamente a beneficiar a las familias que han sido perjudicadas con estos atentos. 7 con 53 minutos con 8 segundos continúa la incertidumbre tras la segunda explosión que se registró este pasado martes en la ciudad de Oruro las autoridades señalan que las investigaciones continúan lo que menos se quiere por el momento es enterropecer este trabajo el comandante de la policía departamental coronel romerraña pomier tras sostener una reunión con el ministerio ministro de gobierno carlos romero en declaraciones con los medios de comunicación pidió paciencia a la población y que en las próximas horas la policía tendrá un informe completo sobre las causas de la explosión lo cual dejó cuatro personas fallecidas y más de 10 heridos además de generar pánico en la ciudadanía permítanos con la tolerancia por el trabajo serio y responsable que lleva adelante su policía hacer que las investigaciones se desarrollen a partir de los equipos tácticos operativos a partir de los peritos que han llegado de nuestra institución de la ciudad paz para trabajar en pro de resolver de la manera más pronta posible esta investigación que nos iba a dar con los autores de este hecho reitero con las disculpas del caso les pido tolerancia y paciencia a la población de Oruro nosotros vamos a llevar adelante una investigación seria y responsable lamentamos informar la opinión pública que saldo de este hecho son cuatro personas fallecidas y ocho heridos en total suman 12 las víctimas fatales y más de 60 heridos producto de los dos hechos de detonaciones que se registró en esta capital el coronel Romer Raña Pommier insistió en no brindar más información sobre este tema y más bien comprometió esclarecer este caso lo más antes posible este tema no va a quedar así este tema lo vamos a esclarecer y ojalá Dios quiera sea lo más pronto posible muchas gracias y por su parte el gobernador de uno Víctor Hugo Vázquez anuncia el refuerzo de acciones que apunten a esclarecer estos dos hechos que ha causado luto acá en Oruro entre el sábado y este pasado martes que han generado mucho temor y zozobra en la población informó que ya tomaron contacto con la gente de gobierno para tener el respaldo necesario nos hemos reunido con el vice ministro del régimen interior el comandante de la policía el fiscal entonces lo que hemos acordado es de que se haga un control minucioso exhaustivo en las en las tancas de salida ingresa de entrada pero también en la ciudad y es lo que está trabajando para prevenir por otras acciones la ventoca en las redes sociales se publican mentiras como aquello que no se les está prestando el apoyo a los heridos es al revés les estamos apoyando en todo enfatizado en las redes sociales circulan de manera malintencionada digo que en la gobernación ninguna autoridad está haciendo nada falso la alcaldía se ha hecho cargo de los fallecidos y la gobernación se ha hecho cargo de coordinar en los temas de los heridos no hemos cobrado un solo centavo entonces ¿qué sería eso? no somos autores de la tragedia pero a pesar de eso como autoridades estamos en la obligación de asumir responsabilidades y generar mecanismos de coordinación y eso es lo que precisamente hemos hecho de estos treinta y dos que están todavía nueve en la paz y veintitrés seguro uno ha sido amputado y otro ha perdido la vista es grave es lamentable pero estamos coordinando y vamos a seguir trabajando bueno exactamente nos separan tres minutos amigos amigas hemos concluido con este resumen a través de Fidesoruro en 88.9